... Buenas noches, bienvenido a los informativos de 10 Televisión. Comercio Jaén ha informado este viernes de que la facturación en las rebajas de los meses de julio y agosto... ...ha disminuido en más de un 15% con respecto al año anterior, constatando así el no cumplimiento de las expectativas de venta... ...en las rebajas finalizadas el día 31 de agosto. Como ha asegurado Comercio Jaén, las rebajas no han superado en la provincia los 19,5 millones de euros... ...lo que supone una reducción del 15% de los facturados en el mismo periodo del pasado año. Así como ha afirmado los importantes descuentos realizados por los comercios a costa de la reducción de márgenes... ...para dar salida al stock de mercancías que no han sido suficientes para animar a los consumidores. Igualmente se ha observado una disminución en el gasto medio por persona que no ha superado los 70 euros. De este modo Comercio mayoritariamente piensan que el impacto positivo de la rebaja se concentra en las dos primeras semanas... ...lo que está haciendo que se analice seriamente el considerar como excesivo un periodo de rebajas de dos meses. Entramos ahora a conocer nuestros titulares. La reforma constitucional tuvo resonancia en la tarde de ayer en la capital jiennense... ...tras una manifestación convocada por Comisiones Obreras y UGT. La tensa situación que vive la Dirección General del PSOE en Jaén... ...marca la antesala del inicio del curso político mirando a las elecciones generales del 20 de noviembre. La segunda feria del stock en Úbeda reúne a cientos de uvetenses y vecinos de los alrededores... ...a una cita comercial singular y exitosa. Los equipos de fútbol de la provincia de Jaén afrontan con optimismo la próxima campaña... ...para ello tienen la primera prueba durante este fin de semana. Alrededor de 200 personas se concentraron en la tarde de ayer en la subdelacación del gobierno en Jaén... ...para protestar contra la reforma de la Constitución y las reformas laborales. Una concentración convocada por los sindicatos UGT y Comisiones Obreras... ...que se desarrolló en todas las capitales de provincia. Y es que los sindicatos no están de acuerdo con la reforma de la Constitución... ...que han pactado el gobierno y la oposición para limitar el déficit público. Aseguran que la reforma se hace de espaldas a la ciudadanía... ...y apuesta por el debilitamiento del Estado Social en tiempos de crisis. El secretario provincial de Comisiones Obreras, José Moral... ...indicó que no es necesario que se reforme la Constitución... ...para que los gobiernos apliquen políticas más austeras. Y puso como ejemplo la provincia de Jaén... ...donde dice que se ha comprobado con el freno de inversiones... ...el recorte aplicado por el gobierno en los últimos años. Desde comisiones apuestan por incentivar la economía... ...con la creación de empleo. También el líder provincial de UGT, Manuel Salazar... ...señaló que la reforma que se pretende... ...sin permitir a la ciudadanía que la vote en referéndum... ...rompe el pacto del 78. Más aún, cuando desde la calle dice... ...se está pidiendo que la democracia sea más cercana a la ciudadanía. Pues porque es una reforma que se ha hecho con nocturnidad... ...se ha hecho a espaldas de los ciudadanos... ...estamos en contra, UGT, de esta reforma... ...en el fondo y en la forma, en el fondo porque... ...cambia el consenso de la Constitución... ...introduce un aspecto muy peligroso... ...que es el aspecto neoliberal... ...una orientación económica en la Constitución... ...que como digo, hubo un gran consenso político y social... ...a la hora de aprobarla, que ahora de facto se rompe... ...y porque la forma a espaldas de la ciudadanía, en vacaciones... ...lo que se está planteando ahora... ...es que es necesario introducir un techo de gasto... ...como medida para salir de la crisis... ...eso es incierto porque sin esa reforma... ...nada ha impedido que el actual gobierno... ...por ejemplo, le haya rebajado el salario a los empleados públicos... ...se lo haya congelado al año siguiente... ...haya congelado las pensiones... ...y haya retirado un montón de millones de euros... ...de inversión pública, entre los cuales... ...pues ha afectado de manera muy importante... ...a la provincia de Caín. También se unieron a la concentración... ...los extrabajadores de Primayor... ...que se encuentran acampados a las puertas... ...de la delegación del gobierno... ...a la espera de que se les dé una solución... ...ya son más de 50 los días... ...que estos ex empleados llevan en la calle. Si quiere comprar artículos de todo tipo... ...y a muy buen precio en Úbeda... ...este fin de semana es el ideal... ...las principales vías comerciales de la ciudad... ...sacan a la calle algunos productos... ...a precios con rebajas sustanciales... ...dentro de la segunda Feria del Stock. Durante hoy y mañana la comarca de La Loma... ...tiene un reclamo comercial muy interesante y novedoso... ...la segunda Feria del Stock... ...reúne a vecinos de Úbeda y alrededores... ...para disfrutar de la oferta expuesta... ...en las puertas de los comercios que participan... ...con precios realmente bajos... ...y con chollos que nadie quiere desaprovechar... ...después del resultado obtenido en la primera edición... ...con una gran liquidación de stock de mercancía... ...desde la Asociación Local de Comercio, Servicio e Industria Alciser... ...han apostado por esta fecha... ...que está a caballo entre la época estival... ...y el comercio del otoño... ...para dar salida a una serie de productos. Bueno, pues mucho ambiente de gente... ...pero que... ...vamos, parece que está un poquito más floja... ...que la última vez que se hizo. ¿Está más floja que el año pasado? Sí, ahora mismo sí... ...vamos, el día es todavía largo... ...y creemos que mejorará esto... ...más bien es, pues el producto que está un poquito más parado... ...pues, sacarlo a la calle. Bueno, cuesta un poco el colocar y eso... ...pero vamos, que merece la pena... ...porque se vende muchísimo... ...la verdad es que está muy bien... ...tenemos desde 5 euros... ...cosa de 5, de 10, 14, 90... ...está muy bien... ...hemos sacado lo que nos quedaba de verano así más... ...mucho más rebajado... ...bastante más, a 3, a 5 y a 10. Lo que tenemos del estocaje... ...y un poquito de lo que tenemos aquí... ...porque la gente no llega a entrar dentro... ...entonces, es lo que estamos vendiendo. ¿Supone mucho el sacar las cosas fuera... ...que la gente compra más? No, mucho trabajo... ...lo que pasa es que se lo damos más al público... ...porque lo tienen más a mano... ...lo van viendo, lo van comprobando... ...para probar tienen que entrar a los probadores... ...se les facilita eso... ...pero cuesta mucho preparar las cosas. De esta forma, en torno a 80 establecimientos... ...participan en esta feria... ...en la que destaca la concentración... ...de la calle Obispo Cobo y calle Mesones... ...con un total del 50% de comercios participantes... ...no obstante las demás arterias comerciantes de Úbeda... ...también estarán pobladas de stands... ...con género de todo tipo... ...como son la Corredera de San Fernando... ...Avenida de la Libertad... ...Calle Zurbarán... ...Ramón y Cajal... ...Trinidad y Calle Adyacentes. ...he comprado unos bolsos muy bonitos... ...en Pruden... ...hay que aprovechar la ocasión... ...y ahora estoy mirando estas blusas. ¿Estás mirando y qué tal? ¿Hay muchas cosas, hay pocas? No, hay muchas cosas... ...y además interesantes. Siempre te llama la atención... ...pero normalmente cuando necesito algo... ...es cuando voy a buscarlo... ...pero esto aprovecho por si hay algo que me interese... ...y veo que me hace falta lo compro. ...por si algo no interesa o algo de eso... ...pues claro, voy a aprovechar un poquito... ...la ocasión por los precios. ¿Has venido a algo concreto, a buscar algo concreto... ...o mirar un poco? No, ahora mismo mirar... ...y si hombre, si algo interesa comprarlo... ...si no interesa nada. Hombre, si están bien de precio... ...claro, que lo suelo comprar más. Ayer se volvió a cenificar... ...la división del Partido Socialista en la capital... ...con la comparecencia de la secretaria local... ...en una reunión convocada apenas una hora antes... ...de que estuviera convocada a su vez... ...una reunión de la Ejecutiva Provincial... ...para preparar las próximas elecciones nacionales. Carmen Peñalver asegura que seguirá siendo... ...la secretaria local del PSOE en Jaén... ...hasta que el partido le comunique lo contrario... ...ayer por la tarde reunió a los 27 miembros... ...de la Ejecutiva local, que aún no han dimitido... ...para analizar la situación. Peñalver sostiene que está legitimada... ...por las direcciones andaluza y nacional... ...y que, salvo que le comuniquen lo contrario, seguirá así. Poco más tarde, estaba convocada una reunión... ...de la Ejecutiva Provincial para constituir... ...el Comité Electoral encargado de organizar la campaña... ...para las próximas elecciones del 20N. El secretario provincial, Francisco Reyes... ...no hace mucho caso a la polémica zanjando... ...que pueda haber discrepancias en la Ejecutiva local... ...pero que por el momento no va a haber movimientos... ...como avanzó hace unos días el propio Griñán... ...y descartó a su vez cualquier tipo de división... ...en el PSOE provincial. Por ello, Reyes ha planteado... ...que lo que va a hacer el PSOE en la provincia... ...es trabajar para ganar las próximas elecciones. Tras la elección ayer tarde de Antonio de la Torre... ...como coordinador del Comité Electoral... ...entre el próximo 5 y 14 de septiembre... ...se celebrarán las asambleas locales... ...para poder trasladar el 19 de este mismo mes... ...las listas que por la provincia... ...el PSOE llevará al Congreso y al Senado. Y estoy convencido de que vamos a volver a ganar... ...las elecciones generales en la provincia de Jaén... ...como las hemos ganado siempre... ...como hemos ganado las elecciones municipales... ...del pasado día 22 de mayo... ...porque tenemos argumentos... ...para que los ciudadanos sigan confiando en nosotros. Haremos una campaña cercana al ciudadano... ...donde podamos llegar a todos y cada uno... ...de los colectivos de esta provincia... ...nos patearemos todos los pueblos... ...cocientes de la importancia de las elecciones... ...del próximo día 20 de noviembre. Hablamos ahora de sanidad... ...porque la provincia está de enhorabuena en esta materia... ...y es que un grupo de pediatras de Jaén... ...han obtenido un premio nacional... ...describir una nueva variante... ...en una enfermedad genética. Neutropenio congénita ligada al X... ...descripción de una nueva variante genética. Este es el título de la investigación... ...ganadora del primer premio... ...del 60º Congreso Nacional... ...de la Asociación Española de Pediatría... ...que han conseguido los pediatras e investigadores... ...del Hospital de Jaén. La neutropenia ligada al cromosoma X... ...es una forma rara de esta enfermedad congénita... ...que cursa con infecciones frecuentes a lo largo de la vida. Se debe a una mutación en el gen del síndrome de Wiscott-Aldrich... ...que también se ha relacionado con este síndrome clásico... ...y la trombocitopenia ligada al cromosoma X. La investigación realizada por los pediatras... ...del Centro Hospitalario Hienense... ...ha permitido describir una variante genética... ...de la citada enfermedad... ...que no ha sido previamente descrita en la literatura médica... ...ni reportada a la base de datos mutacional... ...lo que puede suponer un avance en el estudio y tratamiento... ...de esta enfermedad. Y es que, pese a las carencias presupuestarias... ...que hoy en día se están viviendo en la investigación... ...Jaén cuenta con grandes profesionales... ...que están viendo publicados sus trabajos... ...en importantes congresos y publicaciones... ...también en el caso, por ejemplo, de la investigación... ...en cáncer de mama. En el caso de la Unidad de Gestión Clínica de Pediatría... ...ya han presentado en lo que va de año... ...14 comunicaciones y ponencias... ...en congresos nacionales e internacionales... ...además de publicaciones en revistas especializadas. Por su parte, el Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda... ...realiza un total de 665 pruebas... ...a recién nacidos con el fin... ...de detectar la sordera en el primer semestre del año... ...un análisis sencillo y sin dolor... ...aplicado al 100% de los bebés. El Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda... ...ha realizado durante el primer semestre de este año... ...un total de 665 pruebas... ...para detectar la sordera en recién nacidos. Esta prestación se enmarca dentro del programa... ...de detección precoz de la hipoacusia... ...o sordera infantil... ...para todos los recién nacidos en este centro... ...ya que esta prestación se ha llevado a cabo... ...en el 100% de los alumbramientos... ...en este periodo de tiempo. El Servicio de Pediatría del Hospital Uvetense... ...del Servicio Andaluz de Salud... ...realiza a los bebés una prueba sencilla... ...para detectar la falta de audición... ...durante las primeras 48 horas desde su nacimiento... ...que consiste en la observación... ...de las denominadas autoemisiones acústicas... ...que son unos sonidos producidos por el oído... ...en un equipo diagnóstico cuando funciona con normalidad. Este procedimiento no produce ningún tipo de dolor... ...al recién nacido... ...a los niños que se les detecta algún tipo de deficiencia auditiva... ...se les lleva a cabo otra prueba... ...para conocer qué problema padecen. La hipoacusia o pérdida de la capacidad auditiva... ...es un problema que puede presentar cualquier bebé... ...en el momento de nacer. En el Centro Hospitalario de Úbeda... ...no se ha detectado hasta ahora ningún caso... ...en los bebés atendidos... ...si bien la media española... ...de afectado en mayor o menor grado... ...es de dos de cada mil niños. Existen algunos condicionamientos... ...que predisponen a la sordera infantil... ...como puede ser los partos prematuros... ...o los nacidos con un peso inferior al normal. Esta mañana se presentaba la Vuelta al Cole Solidaria... ...una iniciativa de Cruz Roja... ...que mantiene la finalidad de ayudar económicamente... ...a familias con riesgo de exclusión social... ...dentro del panorama del regreso al colegio. Cruz Roja y la Fundación Solidaridad de Carrefour... ...han vuelto a poner en marcha la campaña... ...Vuelta al Cole Solidaria. Las personas que durante hoy y mañana... ...se acerquen al Centro Comercial Carrefour en Úbeda... ...podrán colaborar con esta campaña... ...comprando material escolar... ...que más tarde será repartido... ...entre las familias con riesgo de exclusión social... ...en el municipio. Una actividad organizada a nivel nacional... ...que se pone en marcha por tercer año consecutivo... ...y que pretende ayudar a estas familias... ...ahora que llega la vuelta al cole. Se trata de adquirir artículos... ...para donarlos a la campaña. Por cada artículo que se ofrezca... ...a los voluntarios de Cruz Roja... ...la firma comercial... ...se compromete a donar otro similar. El director de Carrefour Úbeda, Ismael Jiménez... ...explicaba en qué consiste esta campaña... ...que espera superar los resultados del pasado año... ...en el que lograron recaudarse 220.000 euros... ...en toda España. En estos momentos de necesidad... ...yo creo que es más que nunca... ...el momento de que todos no Carrefour... ...sino gracias a la colaboración de Cruz Roja... ...y a nosotros que nos utilicen un poco de plataforma... ...por todos los clientes que pasen por aquí... ...y a través de nuestra fundación... ...creo que es el momento... ...donde hay mucha necesidad... ...y que podemos aportar algo a la sociedad... ...y sobre todo a los más necesitados. Como ha dicho Rosa, Carrefour va a doblar... ...todo lo que los clientes, todas las personas que vengan... ...compren y donen para esta causa... ...es decir, que si mañana o hoy... ...un cliente compra un paquete de folios... ...Carrefour pondrá otro. La presidenta de la Asamblea Local de Cruz Roja... ...en Úbeda, Rosa Herrera... ...ha animado esta mañana en el acto de presentación... ...a los uvetenses a que participen en esta campaña... ...dirigida a casi medio centenar de familias de la ciudad... ...que dada su preocupante situación económica... ...se han acercado a esta ONG para pedir apoyos... ...y es que dada la situación de crisis... ...en la que nos encontramos... ...el número de personas que solicitan ayuda... ...se va incrementando, no en vano... ...este año Cruz Roja está repartiendo... ...más de 7.000 kilos de alimentos. Nosotros todos los años, exceptuando este año... ...que como ha dicho Ismael, por desgracia... ...se ha duplicado, triplicado... ...trabajamos con un grupo de personas... ...la zona del Alamillo, Alameda... ...esa es, entre comillas... ...los barrios con los que estamos trabajando... ...entonces, bueno... ...pues se trabajan con un grupo de personas... ...entre 40 y 50 familias... ...es decir que, por desgracia... ...bastante elevado... ...nosotros también, aprovechando esto... ...nosotros también tenemos... ...dentro del programa de intervención social... ...luego tenemos una parte... ...que es el reparto de los alimentos... ...y entonces ahí es donde se nota... ...realmente el porcentaje... ...que ha sido muy elevado... ...y está siendo muy elevado". La campaña Vuelta al Cole Solidaria... ...se va a desarrollar durante hoy en mañana... ...en el Centro Comercial Carrefour de Úbeda. En el capítulo de sucesos... ...conocemos una actuación policial... ...desarrollada la pasada madrugada en la capital... ...y es que agentes de la Brigada Provincial... ...de Seguridad Ciudadana... ...cogieron a dos ladrones infraganti... ...cuando presuntamente perpetraban un robo... ...en un establecimiento hostelero. Los agentes, vestidos de paisano... ...se encontraban rondando... ...con un vehículo policial por la ciudad... ...al pasar por un bar... ...escucharon unos extraños ruidos... ...y pudieron comprobar... ...cómo un individuo sujetaba... ...el cierre metálico del establecimiento... ...que se encontraba a media altura... ...mientras que del interior... ...otro individuo salía... ...portando una máquina registradora... ...al ser sorprendidos... ...los dos ladrones iniciaron la huida... ...dejando caer al suelo la máquina registradora... ...siendo perseguidos... ...y detenidos por los agentes. Los dos detenidos... ...vecinos de Jaén de 31 y 33 años... ...y con un amplio historial delictivo... ...fueron puestos a disposición... ...de la autoridad judicial... ...como presuntos autores... ...de un delito de robo con fuerza... ...posteriormente... ...fueron puestos en libertad. La Feria del Ganado de Torre Perogil... ...ya está en marcha... ...participantes llegados desde diferentes puntos de Andalucía... ...se dan cita... ...en una de las ferias más consolidadas... ...en este sector de toda la provincia. Ya está en marcha en Torre Perogil... ...la Feria del Ganado... ...una de las actividades que se desarrollan... ...en la preferia de la localidad... ...y que pretende ser lugar de encuentro... ...para los interesados en la compra-venta de ganado... ...se trata de la octava edición de la feria... ...que se ha convertido ya... ...en un referente a nivel provincial... ...de hecho la de Torre Perogil... ...es de las pocas que se celebran aún... ...en nuestra tierra... ...por lo que se espera que acudan a la misma... ...en los próximos días... ...participantes procedentes... ...de distintos lugares de la provincia... ...también de otros puntos de la geografía andaluza... ...incluso fuera de nuestras fronteras. Los organizadores de la feria... ...son la Asociación de Amigos del Caballo... ...y en colaboración con el Ayuntamiento de Torre Perogil... ...estos esperan que pasen este año... ...más de 200 animales por la muestra. Ahora mismo es la mejor de la provincia... ...y de más de la provincia... ...es un ferión porque... ...hombre, es una feria que un día han entrado... ...ya os digo, 200 animales... ...pues es un... ...hoy en día es una cantidad bastante... ...importante. Sí, hombre, el año pasado se hicieron bastantes cosas... ...se hicieron... ...bastantes tratos... ...se cambiaron, se vendieron... ...porque en la feria sobre todo lo que más se suele hacer... ...son cambios... ...porque aquí todos los que venimos, casi todos... ...somos gente de trato, tratantes... ...y entonces lo que más se hace es cambios. Y es que esta es una feria en la que según se asegura... ...desde la organización se hace negocio... ...a juzgar por los resultados obtenidos en pasadas ediciones... ...aunque la crisis también se va a dejar notar... ...en las operaciones... ...una de las novedades que este año se ha introducido... ...en este caso la promoción de la feria de Toro Perugil... ...es la feria de días con el Paseo de Caballos... ...por lo que desde la Asociación de Amigos del Caballo... ...están de enhorabuena. Son ya ocho los años que se lleva organizando... ...y yo creo que con un esfuerzo conjunto... ...en el que el Ayuntamiento en este caso... ...y ellos sigan colaborando también con nosotros... ...pues juntos podamos hacer que esta feria se consolide... ...y que esta feria sea cada vez mejor... ...y que vaya cada vez a más... ...y sea incluso un referente en toda la provincia de Jaén... ...así me gustaría y así lo expreso... ...y bueno y por qué no pues seguir ampliando también... ...otro tipo de actividades paralelas que podamos hacer... ...en este caso el Ayuntamiento también ha colaborado... ...organizando la feria de día... ...que es una novedad de este año... ...y que vaya acompañada de un Paseo de Caballos... ...algo que sé que está satisfaciendo mucho los deseos... ...de esta asociación, de estos amantes del caballo". Buenas expectativas pues para aquellos que pretenden hacer negocio... ...la octava feria del ganado de Torre Perojil... ...que se ha inaugurado esta mañana en el Parque de la Mejorana... ...en la antechala de la feria de la localidad torreña. Fin de semana el que se espera intenso... ...en cuanto a las festividades se refiere... ...la romería de la Yedra se celebrará mañana... ...con una programación variada... ...y con un cambio dentro de su itinerario habitual. La concejala de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Baeza... ...María Ortega invitaba ayer a toda la ciudadanía... ...a participar en la tradicional romería... ...de señora del Rosel conocida como la Romería de la Yedra... ...entre las principales novedades para este año... ...explicaba Ortega... ...está el cambio de recorrido de la romería... ...a su paso por las calles de la ciudad... ...el motivo, explicaba, sigue una recomendación... ...de la Guardia Civil para facilitar... ...el mejor desarrollo posible de esta masiva celebración... ...que coincide con un fin de semana de vuelta de las vacaciones... ...y con los exámenes de la Guardia Civil en la ciudad. El itinerario comenzará en el Convento de San Antonio... ...donde se concentrarán a las tres las carretas... ...y la salida se producirá a las cuatro... ...empezará en el recorrido... ...recorrerá la acera de San Antonio... ...calle Sormónica... ...transcurrirá por la avenida Andalucía... ...avenida Alcalde Puchepardo... ...hacia la calle Alcalde Fernando Viedma... ...pasando por la esquina de Juanito... ...carretera de la Yedra... ...al llegar a la Antigua Vía... ...la Romadería tomará el camino... ...hasta la piscina municipal de Villa Patricio... ...el paso de los carruajes y carretas... ...participantes por la Nacional 322... ...deberá producirse antes de las nueve menos cuarto... ...para entrar en el santuario a continuación... ...la concejal insistía en su invitación a la ciudadanía... ...hizo también un especial llamamiento... ...a la gente joven para disfrutar de la fiesta... ...moderando el uso del alcohol... ...así para conmemorar el sexto centenario... ...de la creación de la cofradía... ...han organizado numerosas actividades durante todo el año... ...como conciertos, vía crucis... ...el hermanamiento con la cofradía de la Veracruz... ...o una obra de teatro... ...las actividades celebradas tendrán como colofón... ...otro concierto que vendrá de manos de la banda de música de Baeza... ...el próximo día 9 de octubre... ...y una misa que retransmitirá a Televisión Española... ...el próximo día 16 de octubre... ...el Ayuntamiento por su parte... ...ha colaborado también en esta importante conmemoración... ...de la consolidación y puesta en valor de los resos... ...el antiguo santuario de la Hiedra... ...con pavimentación e instalación de un brocal en la fuente... ...donde dice la tradición que apareció la Virgen... ...y su iluminación monumental... ...además de aprobar en pleno de la medalla de oro de la ciudad... ...a la Archicofradía... ...medalla que será entregado el próximo 14 de septiembre... ...tras la inauguración de las instalaciones remodeladas... ...la responsable de las fiestas quiso terminar reiterando su agradecimiento... ...a todas las personas que hacen posible esta celebración... ...desde el ingente público hasta la propia Archicofradía... ...pasando por el personal del Ayuntamiento... ...y del dispositivo de seguridad de la romería... ...en el que coordinados desde el Ayuntamiento... ...a través del CECOP... ...trabaja estos días la Guardia Civil... ...Centro de Salud, Voluntaria de Protección Civil... ...y de Cruz Roja... ...así como el personal del Servicio Local de Protección Civil... ...y de la Policía Local... ...que ponen a disposición de la ciudadanía... ...sus equipamientos y efectivos. El pintor Antonio Roa presentaba esta tarde... ...una nueva exposición en el Hospital de Santiago... ...con la que pone Punto y Aparte... ...en su dedicación a este arte en la ciudad de Úbeda. Los sentimientos del pintor y escultor Antonio Roa... ...muy vinculado con la ciudad de Úbeda... ...han quedado al descubierto... ...en una exposición que ha inaugurado esta tarde... ...en el Hospital de Santiago... ...ha trasladado sus utensilios de pintura... ...como mesa, caballete, pinceles y demás... ...al hospital... ...junto con muchos de los cuadros... ...que ha pintado incluso parte de su colección privada... ...que apenas si se conoce. El pintor de las Meninas... ...que están muy presentes en esta exposición... ...quiere mostrar con la misma... ...su agradecimiento a la ciudad de Úbeda... ...por los cinco años que ha pasado en ella... ...que ha sido motivo de inspiración... ...para sus instantáneas... ...que merecen ser vistas y admiradas. Antonio Roa deja la ciudad de Úbeda... ...por motivos de trabajo... ...su destino como maestro lo tiene ya en Cádiz... ...y cuenta a 10TV Úbeda... ...que llevará con sus pinceles... ...la ciudad patrimonial por todas partes... ...para darla a conocer... ...porque piensa que es una de las ciudades más bellas. Artista Solidario también... ...ha estado ligado a la Cofradía de la Buena Muerte de Úbeda... ...la que ha sido vocal de caridad... ...porque sus obras... ...también han sido reclamo para ayuda... ...a personas e instituciones que lo han necesitado. Antonio Roa dice hasta luego... ...que seguirá ligado a Úbeda... ...y la forma más original de hacerlo... ...es no sólo con esta exposición... ...sino con su intervención... ...interpretando música de cámara. Los equipos de la provincia del Grupo Tercero... ...de la Primera Andaluza... ...arrancan este fin de semana... ...el Úbeda Viva se enfrenta... ...ante el Club Deportivo Rincón... ...y todavía tiene que hacerlo... ...en el segundo campo del Complejo Deportivo... ...Antonio Cruz. El Club Deportivo Úbeda Viva... ...afronta la próxima temporada... ...en el Grupo Tercero de la Primera Andaluza... ...con una serie de factores que han cambiado... ...la plantilla está sustancialmente renovada... ...con las marchas de algunos jugadores... ...como Álvaro Rosendo... ...y con los fichajes de jugadores... ...que están resultando muy interesantes y provechosos... ...como es el caso del lateral Zequi. De la misma forma en el aspecto técnico... ...Víctor Espósito ha tomado la rienda del equipo... ...el primer rival por tanto para comenzar las andadas... ...es el Club Deportivo Rincón... ...en el Complejo Deportivo Antonio Cruz... ...para ello tendrán que disputar todavía... ...el encuentro en el campo colindante al principal... ...motivo por el cual... ...aseguran desde la directiva del Club Deportivo Úbeda Viva... ...se han frenado algunos abonos... ...de esta forma esperan que la obra del campo principal... ...se reestablezcan... ...y que pronto vuelvan a jugar... ...en el campo principal del San Miguel... ...puesto que el perjuicio económico hacia el club... ...es bastante notable... ...actualmente la afluencia de abonados ronda las 140 personas... ...y para las próximas semanas... ...se espera llegar hasta los 200... ...por su parte el Baeza se enfrentará... ...al Club Deportivo Barrio... ...el Villacarrillo Alto Remolino Fuera de Casa... ...el Linares Deportivo Almalaca... ...y el Real Jaén B y el Carolinense... ...protagonizarán el derbi provincial... ...en esta primera jornada... ...pistoletazo de salida pues... ...a la temporada 2011-2012... ...para los equipos de la provincia. El club de Rugby V de Atlante... ...prepara ya la próxima campaña... ...con una serie de objetivos en el horizonte... ...y con cambios dentro del equipo... ...para afianzar... ...su andada en esta disciplina deportiva. Otros que continúan trabajando... ...para mejorar su aspecto deportivo... ...es el equipo de Rugby V de Atlante... ...que mira la próxima campaña... ...con buenos ojos... ...para ello han mantenido una reunión... ...con todos los equipos de la provincia... ...para organizar... ...la segunda temporada de la Liga Provincial... ...con una serie de novedades... ...como son la vigencia de la Liga Regular... ...sin playoff... ...además de la inclusión... ...de uno de los tres equipos... ...que habían solicitado participar en este torneo... ...que es el conjunto del puertollano. De la misma forma... ...miembros del club mantenían durante esta semana... ...una reunión con la Concejalía de Deportes... ...del Ayuntamiento de Úbeda... ...con la finalidad de confeccionar... ...una serie de criterios de funcionamiento... ...uno de los pilares fundamentales de la reunión... ...fue la posibilidad de trabajar conjuntamente... ...los equipos de fútbol y el conjunto de rugby... ...en el campo principal de Césped... ...una vez que éste, esté completamente remodelado. Esta semana tuvimos reunión con la Concejalía de Deportes... ...del Ayuntamiento de Úbeda... ...y bueno, el planteamiento de la reunión... ...fue un poco ver las cosas que lleva hace tiempo... ...reivindicando el equipo de rugby... ...como es el tema del lugar de entrenamiento... ...una serie de espacios... ...pues se acometieron... ...y la verdad que la actitud y la resistividad... ...ha sido muy positiva... ...por lo tanto parece ser que... ...aunque la liga esté al día 28... ...empiece oficialmente... ...nosotros a partir de ya estamos entrenando... ...y tenemos la disposición del Ayuntamiento de Úbeda... ...para la utilización de las pistas". Asimismo desde el conjunto deportivo aseguran... ...que siguen confiando en los jugadores... ...que componen este equipo... ...puesto que en la edición anterior... ...respondieron positivamente. Bajar Ceuta Electrónica... ...relojería, regalo, confianza, garantía... ...servicio técnico propio... ...Bajar Ceuta, el Bajar de Úbeda y Comarca... ...Irene Joyas, distinción, excelencia... ...regalos personalizados... ...el mejor precio, Bajar Ceuta e Irene Joyas... ...en la calle Zurbarán 1. Bajar Ceuta e Irene Joyas, patrocina el Tiempo. En el día de hoy hemos tenido cielos nubosos a muy nubosos... ...con chubascos débiles a moderados y tormentosos... ...temperaturas en descenso moderado... ...con máximas de 25 y mínimas de 16... ...vientos de componente surf flojos a moderados... ...para mañana sábado se esperan cielos nubosos... ...con probabilidad de chubascos débiles... ...o localmente moderados... ...tendiendo a poco nubosos hacia el final del día... ...temperaturas mínimas de 15 grados... ...en ligero descenso y máxima de 24 sin cambios... ...vientos de componente oeste flojos a moderados... ...la confianza de una marca líder... ...sólo puede estar en un concesionario líder... ...ícaro motor... ...un espacio cuidado al más mínimo detalle... ...para que pueda disfrutar de lo que aporta BMW... ...vehículos nuevos, de ocasión... ...taller mecánico, de motos, de chapa y pintura... ...con personal cualificado... ...y los elementos técnicos más avanzados... ...y además, somos servicio oficial de reparación y venta... ...de MINI... ...ícaro motor... ...su concesionario BMW en Jaén y Úbeda. Esto ha sido todo, les dejamos con imágenes de la feria del ganado de Torre Perogil... ...gracias por acompañarnos, que pasen ustedes muy buen fin de semana. Camino de polvo y arena, buscando libertad, buscando libertad... ...los gitanos montados en los carros, no paran de cantar, no paran de cantar... ...su patria es el alba y la luna, de cualquier lugar, de cualquier lugar... ...los gitanos montados en los carros, no paran de cantar, no paran de cantar... ...no paran de cantar, no paran de cantar, no paran de cantar... ...a la parte errada, no paran de cantar, no paran de cantar... ...y se lo preguntaron, ¿no paran de cantar? ...y en la parte, el otro lugar... ...hasta estar en la parte de 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 la parte... ...lokan de cantar... Gracias por ver el video.